Si ustedes me acompañan, yo voy a ir ahí al tótem. Le llaman técnicamente tótem. Miren, nos vamos a desnudar un poquito como argentinos. A ver, cuando vos tenés la oportunidad de robar 10 pesos sacando fotocopias personales en la fotocopiadora del trabajo, vos no perdés la oportunidad. ¿Verdad? Esa es una situación. Cuando vos tenés la oportunidad de robar 30 pesos llevando a casa el lápiz del trabajo o del compañero, vos no perdés la oportunidad. Cuando vos tenés la oportunidad de robar 150 pesos de un artista comprando un DVD pirata, vos no perdés la oportunidad. Cuando vos tenés la oportunidad de robar 1.500 pesos comprando una antena desbloqueada que toma la señal de todos los canales de pago, vos no perdés la oportunidad. Cuando vos tenés la oportunidad de robar 3.000 pesos de Microsoft al descargar un Windows craqueado en un sitio ilegal, vos no perdés la oportunidad. Cuando vos tenés la oportunidad de robar 10.000 pesos escondiendo un defecto de tu auto al venderlo engañando al comprador, vos no perdés la oportunidad. Y vos no perdés ninguna oportunidad. Devolvés la billetera pero agarrás la plata, evadís impuestos, das tu dirección falsa para adquirir beneficios que no tenés, derechos, etcétera, etcétera. Bueno, si vos trabajaras en el gobierno y cae en tus manos la oportunidad de robar 1.000.000 de pesos, es seguro que como vos no perdés la oportunidad, vas a aprovechar más esta oportunidad. Todo recae en una cosa de acceso y oportunidad. Es así, el pueblo argentino necesita entender que el problema de Argentina no es sólo la media docena de políticos en el poder allá encima, porque ellos son apenas un reflejo de lo que casi 40 millones de oportunistas de aquí abajo, nosotros. Entonces, los políticos de hoy fueron las oportunidades de ayer. Es decir, que nosotros somos ese reflejo. Los políticos de hoy fueron los oportunistas de ayer. El que se robó la fotocopia, el que le robó la virome al compañero, el que no devolvió la billetera con la plata, el que no arregló el auto para venderlo en buenas oportunidades, el que se compró la budinera para no tener los canales de pago, para no pagar los canales de pago, el que no paga los derechos de Internet, el que compra el DVD trucho. Es decir, el político que hoy se roba millones y millones de pesos es el que ayer tampoco perdió las oportunidades. Es decir, lo que hablábamos recién, hay un problema de génesis. Algo hay que cambiar en nuestra conducta, porque nuestros políticos nacen de nuestra sociedad. Son hijos de esta sociedad. Se han criado en esta cultura, en esta sociedad. Estos somos. ¿Quién escribió eso, Lagui? Bueno, eso me lo mandó un amigo. ¿Te lo mandó un amigo? Me lo mandó un amigo. Está muy bueno. Me lo mandó un amigo. Y pensaba que siempre le pedimos a quienes nos gobiernan que den el ejemplo a las nuevas generaciones. Pero claro, si esos mismos políticos salen de nuestra sociedad con estos vicios o con estas cosas, es difícil que puedan, cuando están ahí enseguecidos por el poder, dar un ejemplo un poco más alentador. Es decir, nosotros somos oportunistas. Ahí lo hablaba en tercera persona. Obviamente que no todo el mundo hace eso. Obviamente que no todo el mundo. No estamos generalizando. Pero pasa. Hay una génesis. Pasa. Porque se venden discos truchos, se venden. Se venden autos. Las antenas se venden. Los autos usados, vos hablás de los vendedores de los autos usados y todos sabés lo que vienen los autos usados. Está chocado y te disfrazan el choque, nadie lo cuenta. Es decir, todo eso existe. Forma parte o convive con nosotros. Obviamente que hay gente que no lo hace. Pero hay gente que sí lo hace. El oportunismo forma parte de nuestra génesis. Lo que sucede es que después, claro, se encuentran como algunos de los que están detenidos, con una posibilidad de encanutarse 20 millones de dólares y bueno, no pierden la oportunidad. ¿Por qué? Porque son hijos de estas pequeñas oportunidades. Por ejemplo, una de las situaciones que más me llama la atención a mí que tiene que ver con esto de la Argentina es una relación directa. Hay por lo menos un 40% de facturación trucha. Sí. No hablemos de restaurantes, de bares, de un montón de lugares donde o no te la dan o es trucha. Sí. Y por otro lado hay un 40% de trabajadores en negro. En negro. Exactamente. Ya está, no hace falta que diga más nada. Esa es una foto. Una foto. Por otro lado, he escuchado más de una vez a comerciantes que tienen un montón de empleados a su cargo y todo, que dicen, si tenemos que pagar todo lo que el Estado en impuestos y todo nos demanda, es imposible progresar en un país como la Argentina, porque es tal la carga impositiva que tenemos, que muchas veces no se valora a quienes dan empleo a otras personas y este tipo de cuestiones. Entonces, obviamente tampoco es la justificación, pero decir, bueno, yo evado. Pero hay mucha gente que tiene a su cargo o en sus empresas empleados y demás y dicen, si yo tuviera que pagar todo lo que el Estado me quiere retener de mis propiedades, de mis alquileres, de mi negocio, de mis ganancias, no podría querer ser nunca. Es como la historia del huevo y la gallina. Exactamente. ¿Qué empezó primero? ¿Si la evasión o el gasto público desordenado, desde la época de Perón en adelante? Sí, sí. Y si no, bueno, si los que están arriba chorean, yo no puedo pagarle a los que están arriba. Y con esa premisa empezamos a justificar cualquier cosa. Más allá de que algunas situaciones, como ella explica, sean justificables.